Somos Cali, el Dandy Ruiz, buenas noches. Muchas gracias por esta energía. Sentimos como si fuera la primera vez que llegamos otra vez a España. Y recibimos todo el cariño de ustedes. Gracias. ¿Te acordás? Hace como cinco años. Hace como cinco años estábamos nosotros dos sentados en nuestra casa en Bogotá. Y nos empezaron a llegar mensajes de que en España empezó a sonar una canción de nosotros. Y nosotros sinceramente no lo creímos. Y empezaron a pasar unas cosas muy locas hasta que el señor Tony Aguilar nos invitó a venir a un primavera pop. Y las primeras palabras que dijimos nosotros cuando llegamos a España fue... Yo te esperaré. Confié. ¿Y qué? El aplauso para ustedes, Cataluña. Y entonces empezó a pasar toda esta locura y después uno de los... Por no decir el cantante más grande, pero una de las voces más significativas para nuestra carrera. Nos invitó a cantar con él a la selección española. Sube la mano y grita... ¿Y saben quién quedó campeón de la Copa ese año? ¿Ustedes saben? Bueno... Y han pasado muchísimas cosas supremamente emocionantes. Que les queremos venir a agradecer esta tarde, esta noche. Gracias por llenar este parque y verse tan bonitos y cantar tan linda la música de nosotros. Les queremos agradecer a Tony Aguarenta por invitarnos aquí. Gracias Rubín y gracias Cataluña. No nos podemos ir sin esta canción que es muy importante para los dos. Queremos mandarle un saludo muy especial hasta... Hasta Medellín a Sebastián Yatra y hacia República Dominicana donde está Juan. Esta canción, espero que la canten con nosotros. Se llama Por Fin Te Encontré, Iván. Y cada para todos y ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!